Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Mis chicas, el día de hoy nos encontramos aquí en la farmacia de CVS, ya que vamos a estar haciendo el plan de ofertas aquí adentro de la tienda o de la farmacia más bien de CVS de las ofertas que van a comenzar octubre 16 y van a estar terminando octubre 22. Espero esta nueva forma de hacer el plan de ofertas, no se los prometo cada semana, mis chicas, pero voy a intentar de hacerselos cada semana el plan de ofertas aquí mostrándole los productos en la farmacia. Recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Recuerden que eso me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y aquí vamos a empezar con este primer plan o idea de ofertas para estos productos de Love Beauty en Plane. Esta oferta estará a gastas 20 y te regresan 10 dólares en Extra Pucks. Estos shampoos de aquí están en mi tienda a su precio regular de $8.69. Aquí para llegar a los 20 dólares tendremos que comprar 4 de ellos. Vamos a estar comprando 4, chicas, ya que vamos a estar recibiendo un cupón BOGO de compra 1 y te regalan un producto gratis. Así es que vamos a estar agarrando 4, $8.69 por 4. Es un total de $34.76. Ahí vamos a estar utilizando dos cupones manufactureros. Esos cupones van a llegar este fin de semana en el librito del Safe. Aquí ya va a depender de tu cajero cuánto es lo que te vaya a quitar. Pero aquí yo le puse quitando el precio de $8.69 por cada cupón. Baja el total a pagar $17.38. Te regresan $10 en Extra Pucks quedándote tus shampoos por $7.38 o $1.84 cada uno. Ahora, si ustedes llegan a tener este cupón de 7 descuento en la compra de $30 para el cuidado del cabello. Ustedes aquí lo pueden utilizar utilizando también esos dos cupones BOGO quitándoles $8.69 cada uno. Baja el total a pagar $10.38. Les regresan $10 en Extra Pucks quedándole los cuatro shampoos por tan solo $0.38 o como $0.9 cada uno. Y eso que se los estoy poniendo, si les quitan la cantidad de $8.69. Ahora, si les quitan la cantidad, lo que dice el máximo valor, creo que es de $0.14 y algo. Por aquí se los voy a dejar. Entonces, estos productos probablemente les quedarían gratis más ganancia. La siguiente oferta aquí también es en el cuidado del cabello y es para los shampoos L'Oreal El Vive. Esta semana estarán a $2 por $9 y cuando compras dos, recibes $3 en Extra Pucks. También nos anuncia en el circular que estaremos recibiendo un cupón digital de $3 en la compra de dos. Aquí vamos a estar agarrando dos de ellos, serían $9 menos el cupón de $3 digital que estará disponible el día domingo. Baja el total a pagar $6, pero te regresan $3 en Extra Pucks, quedándote a $3 los dos productos o $1.50 cada uno. Aquí esta semana, chicas, vamos a tener varias ofertas en el cuidado del cabello. Aquí otra oferta también que va a estar disponible es para los Garnier Fruit Ticks. Estos estarán a $2 por $8 y dice que estaremos recibiendo un cupón de $3 en la compra de dos. Ese cupón se supone que lo vamos a recibir en el librito del safe este fin de semana. Así es de que vamos a estar agarrando dos de ellos. Van a ser $8 menos el cupón manufacturero de $3 en la compra de dos. Baja el total a pagar $5, te regresan $2 en Extra Pucks por comprar dos, quedándote los dos productos a $3 o $1.50 cada uno. Aquí siguiente oferta es en productos de la marca AXE. Estarán participando estos desodorantes en spray, los desodorantes en barra y también los body wash. Aquí chicas les voy a mostrar, estos desodorantes ya subieron, anteriormente estaban a $6.29, pero ahorita ya lo encontramos aquí en la tienda a $7.49 y el de barra también algunos a $7.79. Aquí esta oferta del AXE es compra dos y te regresan $2 en Extra Pucks y también están en bogo, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Los más económicos aquí son los body wash, estos están a $6.79, comprando dos de ellos, uno te lo cobran a $6.79 y el segundo a $3.39. Aquí por estos dos productos es un total de $10 con 18 centavos. Aquí vamos a estar recibiendo cupón de $1.50 para estos productos, así es de que vamos a usar dos cupones de esos, bajando el total a pagar $7. Te regresan $2 en Extra Pucks por comprar dos, quedando todos estos dos productos a $5 o $2.50 cada uno. Revisan sus reembolsos de Ibota y también de Face Rewards para ver si ustedes tienen algunos reembolsos. Yo en lo personal yo los revisé y yo no tengo ningún reembolso para AXE, ni en Ibota, ni tampoco en Face Rewards. Aquí siguiente oferta es en el cuidado bucal y estoy hablando para los productos de colgate. Esta oferta estará a gastas $10 y te regresan $5 en Extra Pucks. Aquí nada más me salen las colgate en el circular, las rojas, la OptiY, pero vamos a esperarnos el día domingo para mirar si es que las de $4.79 también estarán participando en esta oferta. Aquí comprando dos colgate OptiY, esos están a $5.29 cada uno, comprando dos sería un total de $10.58. En el circular nos anuncia que estaremos recibiendo cupón de $4 de descuento en la compra de dos productos. Ese cupón estará disponible el día domingo para mandarlo a la tarjeta. Con ese cupón baja el total a pagar $6.58, te regresan $5 en Extra Pucks por gastar $10, quedándote las dos pastas a $1.58 o tan solo $0.79 cada una. Aquí siguiente oferta que deberíamos aprovechar es para los cosméticos de Maybelline si es que ustedes llegan a recibir los cupones manufactureros, ya que teníamos bastante tiempo que no recibíamos estos cupones. Aquí yo les hice un plan de oferta, chicas, esta oferta de Maybelline es compra dos y te regresan $5 en Extra Pucks. Aquí los más económicos son los rubores, pero yo les voy a hacer un plan de oferta con estos productos, con este labial a $10.79 y un rubor. El rubor aquí en la tienda cuesta $6.59, ya que yo tengo este cupón que dice 3 de descuento en la compra de 15 para cosméticos Maybelline. Ya tiene varias semanas que me está dando ese cupón, si me lo llegara a dar pues lo utilizarían o si ustedes lo llegan a recibir, ustedes pueden utilizar ese cupón de la máquina roja. 3 de descuento en la compra de 15 para cosméticos Maybelline y vamos a estar recibiendo cupones manufactureros, un cupón de $2 para el labial y un cupón de $2 para el rubor, para un producto de la cara. Después de esos tres cupones, los dos manufactureros y el cupón de la máquina roja, toca apagar $10.38, te regresan $5 en Extra Pucks por comprar dos, quedándote tus dos productos a $5.38 o $2.69 cada uno. Aquí también hay otros productos, chicas, que si ustedes no quieren esta opción, aquí les muestro que hay rimels también y también vamos a estar recibiendo cupones para el rimel de pestañas por si ustedes quieren aprovechar en esto en vez de lo que yo les mostré. Aquí siguiente oferta también es para los tintes de Klayro, esta semana estará este tinte en especial a compra uno y te regresan $5 en Extra Pucks y su precio original aquí en esta tienda está por $8.99. Revisen sus cupones manufactureros para mirar si es que tienen este cupón de $2 para este producto, este cuesta $8.99 menos el cupón de $2 digital, baja el total a pagar $6.99, te regresan $5 en Extra Pucks, quedándote el tinte por $1.99. Aquí otro producto que nos va a quedar completamente gratis, es decir, dos productos, si es que los llegan a encontrar, es para estos productos de Playtex, esta semana estarán igual que esta semana vigente, compra dos y te regresan $3 en Extra Pucks y estarán en Bogo. Aquí si tú encuentras estos que están a $1.99, estos comprando dos de esos, uno te lo cobran a $1.99, el segundo a $0.99, es un total de $2.98, pagas eso o rolas Extra Pucks, te regresan $3 en Extra Pucks, quedándote estos productos completamente gratis. Y recuerda que tienen que ser los de 20 unidades. Aquí siguiente oferta es en los productos L'Oreal Facial, esta oferta nos va a continuar esta semana, gastas $30 y te regresan $10 en Extra Pucks, de hecho yo les compartí una oferta comprando esta crema de aquí esta semana vigente, que está a $29.40, ahí llegamos al 98% de la regla de CVS para que el Extra Pucks se imprima, ahí si ustedes tienen el cupón de $6 de descuento en la compra de $30 para productos Facial L'Oreal, ahí ustedes lo pueden utilizar. Más aparte si no han utilizado el cupón de $4 que está digital para esa crema, ustedes lo pueden utilizar, bajando el total a pagar $19.40, les regresan $10 en Extra Pucks por gastar $30, quedando esa crema por tan solo $9.40, nada mal chicas para esta crema. Aquí otro producto que nos va a quedar completamente gratis es para estos Alcalcerces que estarán a $0.99 y en el circular nos anuncia que el día domingo estaremos recibiendo un cupón en la máquina roja o lo puedes mandar a tu tarjeta de $0.99, entonces cuando tú usas ese cupón estos Alcalcerces te van a quedar completamente gratis. Y bueno mis chicas, hemos llegado al final de este video, espero que este video haya sido de su agrado. Les dejo saber que también tenemos oferta en pañales, tenemos muchas ofertas, aquí la cosa es de que los cupones que vamos a estar recibiendo o los Extra Pucks que nos está dando CVS son de muy bajo valor. Aquí los pañales no se los incluí, pero probablemente está haciendo una compra con esa oferta de los pañalitos de los Pull Ups y de los Huggies. Bueno mis chicas, yo me paso a retirar, que tengan un excelente tarde día noche a la hora que me estén mirando. Bye bye.